Música Iniciamos la lectura de los diarios de circulación nacional con el periódico Listín Diario Presidente inaugura el embarce de Montegrande, el presidente Abinader, luego de inaugurar el embarce de la presa Montegrande lo recorrió en un yate de la Armada Dominicana, ahí lo ven ustedes en la foto de portada del periódico Listín Diario El Consejo de Seguridad de la Oro, países demandan desplegar sin demora las tropas en Haití Collado premiado por Familias Españolas en Invera Hotel Además, y la inteligencia artificial y las expresiones cognitivas de Renato González Dizla hacia una gestión de residuos sostenibles de Yasset Rodríguez Rodríguez Haití, un gautuperio de promesas incumplidas de Carlos Altuna Tezanos y en el editorial, y no es una gripecita Esos son los titulares del periódico Listín Diario, veamos que tiene El hoy, pero de hoy Miches será el destino turístico exclusivo y de super lujo Ya hay hoteles en Miches, incluso todo incluido el Tentation, por ejemplo que es una cadena que está en varios puntos de América Latina Por ejemplo, en Cancún hay un Tentation grandísimo y este usted le está operando en Miches hace ya un tiempo y con mucho éxito La playa de Miches es lindísima Entonces, ese es el punto turístico que más se está promocionando en esta feria de Fitur que se lleva a cabo en Madrid, la capital española Inauguran embalse de presa Montegrande que inició en el 2010 Además, buscan que Miches sea destino turístico Ya lo dijimos, Haití pide pronto envío de misión internacional ya que vive un infierno A ley de uno, Liceo y Ogando para ganar el título número 24 del béisbol invernal dominicano frente a las estrellas si lo gana, si gana esta noche por segundo año consecutivo y las estrellas están en su tercera final consecutiva aunque no han ganado, aunque las primeras dos no las han ganado Los estrellistas, Ogando, dicen que van a ganar hoy aquí en la capital y que van a llevar la serie de vuelta a San Pedro mañana sábado para ganar allá Esas son las informaciones más importantes Elías, amigos televidentes, Ogando, Aminga Larza en el periódico Hoy de Hoy, continuamos con El Caribe Dos vuelos semanales entre Santiago y Madrid Madrid, directivos del aeropuerto internacional El Cibao y Air Europa Firmaron un acuerdo que traerá dos vuelos semanales directos desde Madrid a Santiago Representaron el aeropuerto internacional El Cibao Los directivos Félix García y Manuel Estrella Y por Air Europa, Pepe Hidalgo, presidente de la aerolínea También estuvieron el ministro de turismo David Collado José Marte Piantini, presidente de la YAC El ingeniero Teófilo Gómez, ministro general del aeropuerto internacional El Cibao Y otras personalidades del sector Me encantan esos temas, como dice Ruth Weiss, me encantan, me encantan esos temas De turismo, de vuelos, de hoteles Porque sabemos lo que significa para la República Dominicana todo esto Ya hay un vuelo también desde Santiago a Orlando, a la Florida Porque los que llevaban a Disney, a los muchachos, los ricos de Santiago que llevaban a Disney, a Orlando Tenían que venir a la capital para irse por una aerolínea de aquí Pero para ir a Disney no hay que ser rico Bueno, bueno novela, es verdad Se agudiza crisis político-social Haití Dicen, vive en un infierno Canciller dominicano afirma que ese país está a las puertas del abismo Duarte dio categoría y poder a los municipios Hoy se inician las actividades por el mes de la patria El gobierno y Facondo buscan salida a conflicto Energía y minas, hacienda y minera Mantienen reuniones Uso del USB en el proceso electoral divide partidos Algunos consideran que ese backup es inseguro Abinader Montegrande es la mayor obra hidráulica del Caribe Inauguró el embalse de la prensa de Montegrande Constituye la mayor obra de ese tipo del Caribe Esos son los titulares del periódico El Caribe Veamos que tiene El día de hoy día que nos dice Que en el lago de la represa O de la presa El presidente de la república Luis Beneder saluda durante O de este Un bote Al que subió ayer Acompañado de funcionarios Civiles y militares En el lago de la presa de Montegrande En el acto de inauguración Anunció La licitación para la culminación De la obra Canciller deja ver impaciencia En República Dominicana Por retraso en Haití La misión de Haití Precisamente Ariel Henry Que es el primer ministro de Haití Está pidiendo que se adelante eso Que vayan rápido Porque pensábamos que ya en enero O principios de febrero Ya iba a haber algo real En cuanto a la misión internacional Para la pacificación de Haití Pero hasta el momento está en el limbo Inversionistas se orientan hacia Miches Líderes del PLD buscan puertas Además día de Duarte inicia Mes de la patria Cris Mary Santana Se afianza En nuevo peso Dice Más 87 39 Eso en la página 39 En los 87 kilogramos Estamos hablando de la pesista Laureada pesista dominicana Cris Mary Santana Informaciones en el día Continuamos Elías Con el periódico El Diario Libre Así es Violencia en Haití Clausura en Codebi ONU Bien Gracias Roberto Álvarez Asegura crisis No puede esperar más Decisión en Kenia Para misión Se conocería hoy Reclaman elecciones En tiempo libre Festival de cine global Desde hoy Pacheco dispuesto a modificar Ley DNI El presidente de la Cámara de Diputados Dijo la ley Fue aprobada por consenso En fotos de portada Presa de Montegrande Ya es una realidad Víctor Fadur busca seguir Los pasos de su padre En una entrevista Con Diario Libre Mafioso preso En España Blanqueó millones de dólares Perdón Millones En República Dominicana Esos son los titulares Del periódico Diario Libre Que también trae Al grupo Punta Cana Que anuncia Un nuevo hotel De super lujo Esos son los titulares De Diario Libre Veamos que tiene El nuevo diario De Don Percio Maldonado Nos habla Y de William Ice Que es el editor deportivo William Ice Amigo mío Muchacho de mucho talento En la crónica deportiva Y que hace un buen trabajo Ahí en el periódico El nuevo diario Un día muy motivo O movido para República Dominicana En el futuro 2024 País sigue recibiendo Iniciativas de inversión Inauguran Embalse De presa de Montegrande Olmedo Cava Dice es Una obra maestra De Abinader Además En el área De los deportes Nos habla De que el Licey Empató la serie O se fue arriba En la serie final 3 a 2 Y que esta ley de 1 Para llevarse el título Por segundo año Consecutivo Además dice que El derecho a la igualdad En el Indec Del 2023 Nos habla también De este tema Y la Junta Central Y los partidos políticos Socializan Resultados Auditoría A equipos Y otros aspectos De comicios Municipales Que serán ahora El 18 de febrero Y luego por ahí Vienen mayo Las elecciones Presidenciales Informaciones Elías En el periódico El Nuevo Diario Continuamos Con Los digitales 7Dias.com.do 7Dias.com.do Hay que decir que De la noticia Principal Del periódico 7Dias.com.do Está la de que Empleados públicos De Cotuí Denuncian Los amenazan Con cancelaciones Si no participan En actividades De campaña Del PRM Félix Portes Abandona ya No es abogado De Tecachi Gran cosa Ley DNI No atenta Contra derechos De los ciudadanos Según Eugenio Cedeño Abel advierte El PRM Que deje de venir A hacer bulto Para Santiago Que Santiago No quiere retroceso Bonifacio Capitán del Licei Dice que no juega Para recibir premios El presidente Encabezará Actos conmemorativos De los 211 aniversarios Del natalicio De Patricio Juan Pablo Duarte Y Aquí ven ustedes También En la portada Las incautaciones Que hizo La Dirección Nacional De Control De Drogas Ayer Precisamente En el sector De Capotillo Esos son Los titulares Del periódico Siete días Punto com Punto de O Veamos que tiene Procesos Punto com Son 211 aniversarios Yo le dije Usted hizo 211 ¿No? ¿O me equivoqué? Sí O 211 211 aniversario Del natalicio De Juan Pablo Duarte No 111 Entonces ciudadanos Critican Cambio de fecha Del 211 aniversario Del natalicio De Juan Pablo Duarte Esa es en proceso La misma información Que trae también Siete días Dice Abel Advierte al PRM Que deje de venir A Santiago A hacer bulto Que no quieren Retroceso Además Dice el periódico El Proceso Punto com Punto de O Bás Reservas Desembolsa Más de Diez mil Cuatrocientos Tres millones De pesos Para el sector Hotelero En el 2023 Las informaciones En el periódico Proceso Punto com Punto de O Con ello Concluimos La lectura De los diarios En este Viernes 26 de enero Día de Duarte Día del natalicio Número 211 Del gran Juan Pablo Duarte Vamos a la pausa Cuando retornemos Venimos Con los deportes Y por ahí viene ya Calentando el brazo Elías Ruiz Matú Con las internacionales Música 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 ¡Gracias!